Cambie las texturas de los mobs de Minecraft e incluso los modelos y habilidades por creepypastas. Desde golems que van a convertirse en Siren Head, hasta zombies que pueden llegar a ser Cartoon Cat. También pasando por increíbles arañas convertidas en The Hagger y aldeanos más asesinos que nunca con la forma de Jojo Cartoon Girl. Bueno, bueno, bueno amigos, bienvenidos a esta increíble aventura donde convertiremos a los mobs de Minecraft en los creepypastas más conocidos de la historia. En primer lugar vamos a tener que empezar por algo tranquilito, relajado y sosegado, así que ¿por qué no empezamos justo con casualmente unas ovejas como las que hay aquí? Y como las ovejas en parte igual que las vacas dan leche, ¿por qué no las sustituimos por Bill Walker Ambasador? Voy directamente a toquetear los archivos de Minecraft y vamos allá. Vale chicos, pues tras editar la textura y el modelo de la oveja, así nos quedaría el huevo para poder generarlas. Y como veis, las que habían aquí ya se han transformado en Millwalkers Ambassadors. La verdad es que dan un poquito bastante de miedo, ¿eh? Y como veis, podemos hacer que en vez de que salgan ovejas, salga un Millwalker Ambasador de la nada. Fijaos como brota del suelo justamente como su tradición dice y se dispone a cavar con todo el mundo, incluido ese pobre pollito. Todo ha cambiado. Ya sabéis que Millwalker Ambasador se hace con un cartón de leche caducado. Fijaos que sigue siendo una oveja que completa basada. Y con tu propia sangre, dejándolo fermentar un tiempo y así se convierte en la bestia que estáis viendo. Venga, ovejas por todas partes que ahora son Millwalkers. Creo que ya hemos sembrado mucho el caos por aquí, así que vamos con el siguiente. Vale, ya estamos alejados de los Millwalkers, de las ovejas Millwalkers, así que vamos a probar el siguiente mob. Esta vez vamos a agarrar una arañita para ver cómo la podemos convertir. Como veis aquí tenemos las clásicas arañas de Minecraft, muy lindas, muy bonitas, sí, todo lo que queráis. Pero yo las veo un poco pequeñas, ¿no? ¿Por qué no buscamos un Creepypasta como The Hagger, que es capaz de convertirse en una araña muchísimo más grande y pasamos a la acción con eso? Así que voy a cambiar absolutamente todo, vamos allá. Bueno amigos, ha sido un duro trabajo, pero por fin lo tenemos hecho. Fijaos cómo ha quedado el generador de araña, la verdad es que muy bonito. Así es como se ve, y las arañas ya se han convertido en The Hagger. Hagger, que son realmente una araña que lleva la marioneta de una especie de abrazador, que la verdad es que da bastante miedo. Para golpear, no sé si tienes que darle a la araña, si tienes que darle al bicho, no sé, pero da mucho miedo. A mí no me gusta mucho, me hace hacerme un poquito de caquica encima y eso no me gusta. Pero lo bueno es que ya podemos ir poniendo hackers por el mundo. ¡Venga, nuevo Hagger! Así es como nace un Hagger y así es como es capaz de acabar con todo el mundo. ¡Baba boy! Ojo que este ha salido sin marioneta, ¿eh? Este Hagger ha salido sin marioneta, parece un Hagger especial, un Hagger diferente. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Y con esto, la verdad es que ya podemos sembrar todo el caos y todo el pánico por toda la ciudad. Así que amigos, ¿qué os parece si dejamos atrás las arañitas y vamos con el siguiente? Y aprovechando que aquí tenemos una aldea, vamos a ver si podemos convertir a nuestros aldeanos en algo diferente. Hola amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aldeanos muy bonitos, aldeanos muy facheritos, sois muy felices en vuestra aldea. Pero, ¿qué os parece si os cambió a algo mucho más terrorífico? A la niña, asesina, cartoon girl, que de tantos traumas en la infancia que tuvo, acabó acabando... ¡Qué bruto, pocalicero! ...con todos sus amigos. Así que dad un momentito, aldeanos, que voy a cambiar el modelo, la textura, las habilidades, absolutamente todo. Y nos vemos en un segundito. Pues amigos, ya estamos aquí, listos y dispuestos. Y como veis, todos y cada uno de los aldeanos han sido sustituidos por cartoon girls, por yoyos que están... Madre mía, están haciendo equipo, haciendo piña para matar a todo lo que ven. Y aquí tenemos el nuevo generador de aldeano que, como veis, ha quedado mucho más bonito. Así es muchísimo mejor, ¿eh? Con la carita de yoyo de cartoon girl. Y no solo eso, sino que fijaos que tienen la habilidad de sacar el cuchillo. Van a cazar... ¡Ojo! Van a pescar. Van a pescar, venga, pescad. Pescad todas juntas, que hacéis un buen equipo. Venga, todas a pescar. Así me gusta, todas a pescar. ¡Qué bonitas y qué majas sois! Y eso no es todo porque tienen facción agresiva. Entonces, si cambio mi modo de juego... ¡Ojo, ojo! Se está volviendo loca. Y mira que el que va a pagar los platos rotos soy yo. Oye, ¿puedes dejar de llorar? No, parece que no. Y ahí está. En cuanto salgan del agua, soy hombre muerto. Así que, momento de correr. Y vamos a cambiar la siguiente textura. Porque si no, me voy al carajo. ¡Vamos allá! Y amigos, realmente, y tras pensarlo un rato, he llegado a la conclusión de que el próximo pueden ser los golems. Sí, porque había un golem en la aldea, pero obviamente las cartoon girls lo han matado. Y creo que esta aldea vuelve a necesitar protección. Pero todos sabemos que un golem normal y corriente es incapaz de enfrentarse a todos estos creepypastas juntos porque va a ser totalmente destruido por ellas. Fijaos chicos, observad como el golem no puede hacer nada contra las cartoon girls. Es un pobre inútil. Así que, ¿por qué no lo modificamos? Para hacerlo mucho más fuerte y resistente a estas bestias. Hagamos el mayor golem de la historia. ¡Vamos allá! Así que, amigos, aquí estamos. Y tras un duro e intenso trabajo, tenemos nuestro generador de golem. He tenido que hacer el huevo porque ni siquiera había un huevo para spawnear un golem. Pero ya lo tenemos. Y viendo su pequeño sprite, creo que os podéis hacer una idea de quién va a ser el golem que salve esta ciudad, ¿verdad? Efectivamente, que no entre ni un solo bicho aquí. Defiéndela con tu vida y con tu alma. Nuevo golem, Siren Head. ¡Madre mía, qué completa pasada! La verdad es que creo que es el mejor golem de la historia. Ya está procediendo, ya está cubriendo la aldea. Muy bien, que no se te cuede ni uno, ¿eh, Siren Head? Que si no, ojo, ojo que hay confrontación. Si bien, amigos, veamos si el golem es capaz de acabar con las cartoon girls que ahora son de facción agresiva. ¡Vamos, golem! ¡Vamos, golem! Siren Head, tú puedes hacerlo. Cartoon Girl contra Siren Head. ¿Quién ganará? Tengo miedo. Batalla encarnizada, Siren Head saca todo, pero Cartoon Girl la aguanta mucho y bastante bien. Es obvio que al ser más grande debería ganar Siren Head a estas dos bichas, pero están resistiendo bastante. ¡Madre mía, qué patada le ha metido Siren Head a esa! Bueno, 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 ahora sí que se iba a sufrir. Siren Head son demasiadas contra las que tiene que luchar, así que... ¡Ojo que se las come! ¡Ojo que se las come! No, 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 está sufriendo Siren Head. Así que, ¿por qué no le damos a Siren Head el apoyo de más golems? ¡Venga, a ver ahora qué pasa, niño! Esto, chicos, creo que se acaba de convertir en mi vídeo favorito. Siren Head tirando por los aires a las Cartoon Girls agresivas, defendiendo la aldea como se merece. Esta, sin duda, es la batalla del siglo. ¡Madre mía, sacando hasta las ondas sonoras los aires! Bueno, 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 esta batalla es encarnizada, es increíble, pero os tengo que ser sinceros, chicos. Quiero meterle algo más de sazón a esta batalla. ¿Por qué no le metemos un zombie a esta batalla? Aunque sea de día y se quemen, vamos a meter zombies. A ver qué son capaces de hacer los zombies en esta batalla. ¡Vamos, zombies, atacad, atacad zombies! Podéis hacerlo, los zombies van a atacar, pero son muy débiles, ¿no? La verdad es que estos zombies no van a poder hacer nada en este mundo lleno de creepypastas. ¡Nos volarán mil pedazos! ¡Madre Cartoon Girl! ¡Vaya verga, eso le ha caído! Así que, chicos, ¿por qué no nos alejamos para trabajar a gusto lejos de la batalla y convertimos a estos zombies en bestias capaces de todo? Y aquí, amigos, finalmente lo tenemos. El generador de zombie. Lo he querido camuflar porque no quiero mostraros aún qué esconde este generador, qué esconde este huevo, porque tiene algo que va a cambiar el destino de la guerra de la aldea. Fijaos porque los Siren Heads, obviamente, son mucho más, pero aún están luchando contra las Cartoon Girls, algunas pocas, que se resignan a luchar. Pero creo que a estos Siren Heads se les están subiendo un poco los humitos, ¿verdad? Así que, ¿por qué no ponemos unos zombies para que les ayuden? ¡Venga, vamos allá! ¡Madre mía! ¡Ahí van los zombies! Vale, vale, vale. No, no, chicos, Cartoon... Nada, nada, Cartoon Cat es de otro nivel, ¿eh? Siren Head no puede contra Cartoon Cat. Cartoon Cat es de otro nivel. Encima se le ha cambiado el nombre. En vez de ser un zombie, le he llamado generador de zombie porque soy así de idiota. Se están comiendo los pulpos, se están volviendo locos, chicos. Esto es totalmente imposible. Bueno, llega un punto en el que se están peleando entre ellos. Esto, nada, esto es otro nivel, ¿eh, chicos? Se están peleando entre ellos los Cartoon Cats. Esto ya es otra movida. Creo que me he pasado generando unos Cartoon Cats zombies. Y ojo, que queda una Cartoon Girl. ¡Vamos, Cartoon Girl! ¡Vamos, adelante! ¡Ve a luchar! ¡Cumple tus sueños! ¡Veamos qué puedes hacer contra...! ¡Que me coma a mí también! Amigos, Cartoon Cat zombie me ha matado estando en creativo. Ya veis el poder que tiene. Creo que eso me deja muy fuera y muy lejos de cualquier intentona de luchar contra ellos. Así que, chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo. Creo que ha estado bastante entretenido y bastante divertido. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita. Y si queréis más de este estilo, por supuesto, dad todo el amor, apoyo y cariño del mundo a este canal. Confío plenamente en vosotros. Dicho esto, me despido y nos veremos en la próxima con más... ¡Ay, Cartoon Cat! ¡Que lo tengo! ¡Muy pesadillas! Dejad un like y suscribíos al serio Cartoon Cat de estar en vuestras pesadillas. ¡Adiós!